Me lo dejé partir y hoy no sé vivir Sin él no quiero esta vida, no sé ni qué hacer Sin él no la puedo entender Hoy sé que lo amo, pero te encendré Me lo dejé partir y hoy no sé vivir Sin él O sé que mi vida no era tan mía, también me haré Yo voy a usar el micrófono, ¿qué? Hoy yo se empiece a caer y de nuevo se empiece a encender Esa llama que quise apagar y que nunca morré No quiero esta vida, no sé ni qué hacer ¿Dónde están los dólares? No sé ni qué hacer 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 Yo te doy toda mi vida y hasta más quisiera ganar Si es bien que soy tan duro y hasta que un día no muera Yo voy a engañarme, te engañas tú mismo Yo te doy todo y te ves Por esas cosas que tú haces conmigo Y yo voy a evitar que hoy estaré un castigo Diré Pues así lo has creído No sé ni qué hacer No sé ni qué hacer No importa No vacío Imagina eso No. Es lo mejor Me muera libre si tú vas a hacer El hombre aquel que siempre quise ver Aunque tu lado no te pueda ver Como tu mujer El hombre aquel que siempre quise ver